Y hoy tenemos Mega Sábado, Mega Fútbol, el Clásico, América contra Guadalajara. Aficionados que viven en la intensidad del fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sabadito Liga MX, tremendo partidazo se nos viene. Ya que tendremos el Clásico Nacional, las Chivas se enfrentan a las Águilas de la América. Amigos, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video si creen que el equipo de las Chivas vencerán a la América. Amigos, si ustedes no se quieren perder de este Clásico totalmente en vivo, suscríbanse a nuestro canal. Y es que como sabemos, en algunas ciudades estos partidos de la Liga MX. Así que amigos, ya lo saben, suscríbanse y dejen su like. Y bueno cracks, tremendo partidazo se nos viene. Yo diría que es el partido de la jornada, ya que el día de hoy tendremos el Clásico Nacional. Amigos, por un lado tenemos al equipo de Chivas, los dirigidos por Paolovic. Como recordaremos, las Chivas, la jornada pasada, vienen de caer en su visita, en su visita a Puebla, en cancha del Estadio Cuauhtémoc. En la América, por su parte, los dirigidos por el Tan Ortiz, vienen de sacar tres puntos importantísimos en su visita, en cancha del Estadio Universitario. Ya que vienen de vencer a los Tigres, dos goles a cero, gracias a los goles del Cabecita Rodríguez y de Leo Suárez. Y bueno cracks, tremendos, ya que la jornada pasada vencieron dos a cero al equipo de Tigres, gracias a los goles, gracias a los goles del Cabecita Rodríguez y de Leo Suárez. En la tabla general, encontramos a las Águilas en la quinta posición con 20 puntos, mientras que las Chivas se encuentran en la posición número 4 con 21 unidades. Y bueno cracks, el clásico nacional entre el equipo de las Chivas y el América, lo podrá seguir por la señal en vivo de, amigos, este partido lo podrán seguir por el canal 5 de Televisa, y por el canal de Azteca 7 de Azteca Deportes, y dará inicio a las 9 de la noche, hora de México. Cracks, no olviden dejar su buen like en forma de amor, y sin más que agregar, nos vemos por un próximo.